Para la clase de hoy les he preparado algo muy especial y es una bufanda con lana gorda. Gorda, súper gorda, con agujas gordas y queda espectacular. Eso sí, resiste el frío más increíble. La bufanda queda gruesa, acolchada, abrigada. Tiene algo muy importante en una bufanda. Primero, es reversible. Este es el derecho y este es el revés, que dan exactamente igual. Siguiente característica especial para una bufanda, el borde. No tenemos que preocuparnos si le hacemos al borde, sino nada. La puntada me va a dar perfecto el borde al lado y al lado. La parte de abajo queda totalmente derecha. Esta bufanda puede servir para hombre, para mujer, inclusive para niños con una lana bien bonita, bien alegre. Queda perfecto. Vamos a hacer el diseño de esta bufanda súper gorda. Al final del diseño les voy a dar las medidas para que todo les quede supremamente fácil. El material que yo utilicé para tejer esta bufanda súper gorda es número 5, grueso. El 80% es lana y 20% acrílico. Fuera de eso, las agujas que yo utilicé para que me quedara esto así tal como ustedes lo están viendo, son unas agujas americanas número 15, es lo mismo que decir 10 milímetros. Aproximadamente, gasté unos 100 gramos, un poco menos de 100 gramos. Y es en la etiqueta de la lana, dice que es número 5. Al final del video les voy a dar todas las medidas y vamos a hacer la finalización, el remate, el no va más, para que se den cuenta cómo lo van a hacer, que les quede bien bonito y bien fácil. Tengo aquí una muestra que hice con una lana delgada, pues delgada número 4, con unas agujas 8, que es lo mismo que decir 5 milímetros, para que vean también, en caso de que no quieran hacer la bufanda súper gorda, pero sí súper fácil, con esta puntada y con unas agujas y un material un poco más delgado. Vamos a empezar paso a paso a tejer esta bufanda. La primera línea, carrera, o hilera, la vamos a tejer de la siguiente manera. Paso un punto sin tejer, siempre lo paso así. Como si yo fuera a tejer un derecho. Paso un punto sin tejer, a continuación, tejo un punto derecho. Esto se hace al empezar la carrera número 1. Después, empezamos lo que vamos a repetir y repetir toda la línea. Y es un punto revés, un punto derecho. Un revés. Un derecho. Yo tejo apretado. Un revés. Un derecho. Así hacemos todos los puntos que tenemos en nuestra aguja. Para terminar nuestra carrera número 1. Llegué al final de mi línea y continúo como vengo haciendo desde un principio. Un punto revés. Un punto derecho. Y el último punto, siempre en esta bufanda, en un punto revés. En la línea número 2, o sea, por el revés de mi trabajo, voy a tejer de la siguiente manera. El primer punto, ya sabemos que lo pasamos así. A continuación, voy a hacer dos puntos en un punto derecho. Uno y dos. Estos dos puntos se hacen al principio, en la carrera número 2, y no forman parte del diseño. Y el diseño, lo que se repite, empieza aquí. Tres puntos en punto revés. Dos y tres. Tres puntos derecho. Uno, dos y tres. Fin del diseño. Tres revés. Uno, dos y tres. Tres puntos derecho. Uno, dos y tres. Vamos a repetirlo otra vez. Tres puntos revés. Uno, dos y tres. Y tres puntos derecho. Uno, dos y tres. Me quedan seis puntos en la aguja. Y voy a hacer lo siguiente. Ahí ya terminé todos mis diseños. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar de la siguiente manera. Tres puntos en punto revés. Uno, dos y tres. Dos puntos derecho. Uno y dos. Y el último punto en un revés como punto de borde. Cuando llegue a la última línea, por el lado del revés, para mí el revés es el que tiene la hebra que me sobró del montaje de los puntos, voy a terminar, rematar, no va más el tejido, de la siguiente manera. Debo continuar haciendo el patrón de mi puntada hasta el último momento, pero rematándolo. Entonces, voy a hacer, paso el primer punto sin tejer. A continuación, debo hacer dos puntos revés, hago un revés, paso el primer punto sobre el segundo punto, así. Me corresponde dos revés. El primero sobre el segundo. Después de eso, yo debía hacer tres puntos revés. Uno, dos y tres. Y tres. Ahí va quedando terminada la bufanda. Después de eso, yo debo hacer, así como lo hice, los tres revés. Ahora me corresponde hacer tres puntos derecho. 1 2 y 3 ustedes continúan exactamente igual a como yo les di las instrucciones en la carrera número 2 porque estamos por el lado del revés continuamos con el patrón hasta el último cortan la hebra y hemos terminado esta es la cadenita que queda al final de la bufanda que queda muy bonita y muy pareja llegamos al final de las instrucciones para hacer la bufanda súper gorda súper linda súper fácil y extremadamente abrigada que debo hacer en ese momento después de haber terminado los puntos debo tener en cuenta lo siguiente esta bufanda este modelo tiene 21 puntos que son los múltiplos de 3 y a eso le agregue un punto adicional indispensable y dos puntos de borde si ustedes la desean más ancha este ancho está perfecto para una bufanda de mujer si ustedes desean hacerla más ancha porque la bufanda de hombre normalmente es un poco más ancha para la bufanda de hombre aconsejaría hacer dos diseños más por consiguiente a estos 21 puntos deben agregarle 6 puntos más y la bufanda quedaría perfecta y en el largo de la bufanda para una mujer debe ser 1 con 60 yo les doy las medidas estándar y para un hombre 1 con 71 con 80 es la medida aconsejable el ancho como les dije tiene 18 centímetros espero que me pongan su mano positiva este es un trabajo muy bonito y muy fácil espero sus comentarios y estoy segura que les va a gustar mucho esta bufanda súper gorda en lana gruesa suscríbanse para estar pendientes de los correos cada vez que yo suba un nuevo trabajo vayan a mi página como tejer puntocom donde están todos mis trabajos nos vemos en una próxima oportunidad